Continuamos con esta entrega especial de NDN sobre la moda de premios soberanos. La diferencia entre el estilo y la moda es la calidad, decía Giorgio Armani. Y un poco de ambas fue lo que mostraron nuestros artistas de la mano de sus parejas a su paso por esta alfombra roja. Una de las figuras más populares, y lo demuestra una vez más con su premio a la popularidad del pueblo, fue Mozart La Para, que llega con su esposa Alexandra. ¿Qué les pareció a ustedes? Mozart impecable. La verdad a mí me encanta. Su estilista es Adriana. Me parece que hace un excelente trabajo. Porque a pesar de que vemos a Mozart en la tarima, muy urbano, cada vez que llega el premio, él se viste acorde. Débora, apostar al negro y ir acorde con su pareja que está en smoking. Regio, me encanta. Además está súper de moda el tema twinning. Entonces, la combinación que utilizó de negro y gris, fascinante. Me encantó. Y ella de negro es recia. Mira, a mí me parece que con el maquillaje de Alexandra, no sé si en esta fotografía no la vi en la alfombra. Se ve un poco mayor. Como que las facciones se ve más adulta. El vestido me gusta. Me parece un vestido bastante elegante. Ella, a pesar de que viene de la música urbana y solemos verla bastante ajustada en sus fotos, en redes sociales, pues a veces decide salirse, o con cabello opuesto, decide salirse un poquito. Y me agradó, de hecho, que en este caso ella fuera con su largo natural. Yo pienso, no sé por qué, que Moza es de esos hombres que saben poner su estilo y verse elegante. Que lo he visto otros años. Y este me sorprendió, no porque esté mal, sino porque él pienso que es de esos que tiene ese estilo que muy pocos hombres tienen, que pueden ponerle un twist a la elegancia. Y entonces me sorprende cuando lo siento como algo que me puedo poner yo, o sea, como más normalito. Entonces, digo, wow, a mí me encanta verlo a él porque a él lo espero. Hay otros hombres que van elegantes y no los esperas, pero a él lo esperas porque te pone ese twist, como un Maluma o como un J Balvin, que tienen esa forma de ir elegante, pero con su personalidad. Ella, yo creo que el año pasado fue con un vestido rojo. Y de todos aquellos vestidos que eran como candelabros, creo que era el más bonito porque era rojo. Este siento que es una versión como de aquel vestido que no funcionó. Y lo que pasa es que con el maquillaje, que la gente confunde a veces, el maquillaje de editorial o del Instagram con el maquillaje de una alfombra. En editorial y Instagram tú te puedes poner mucho maquillaje y con las luces y con todo se ve, pero en una alfombra cuando te pones mucho maquillaje da un toque morticia, o sea, da un toque gothic. Entonces creo que eso fue el fallo al llevar un vestido negro y ponerse tanto maquillaje. Yo no siento que la haría a veces mayor, sino es que se ve eso como muy editorial para una alfombra. La próxima pareja es otra pareja de la música urbana, Don Miguelo y Nabila. Me pareció muy elegante. O sea, Nabila me pareció muy elegante porque apostó a otro estilo que se salía como de su zona cómoda. Me llama la atención las gafas oscuras, siempre en la alfombra roja y siempre con los artistas urbanos. No te gusta nada. ¿Por qué? O sea, te invitamos a las 6, 7 de la noche y llegan siempre con gafas oscuras. Pero en general esta pareja, volvemos al color negro, que es el color por excelencia, el señor elegante, ¿no? Ella me fascina la combinación de texturas que utilizó en el vestido. La simetría también lo vuelve bien moderno. Me gustó su peinado. Mira, a mí, qué bueno que le resaltaste, Luz. Justamente me gustó que ella no se apretó. Ella ajustó su cintura. Thank you, de nada, ¿eh? La parte de arriba del vestido, pero la parte de abajo la dejó suelta. Es como, sigo siendo sexy, pero voy con algo diferente. Eso me gustó. Lo único que no me gustó fueron los lentes. Nabila me parece de verdad espectacular este año. Me encanta ese corte. Me encanta que se vio fresca. No producida como estamos acostumbradas a verla. Estaba hablando con yo, Mari. Imagínate, estaba tranquila. Estaba tranquilísima. Yo creo que, obviamente, yo le dije, como aparezca como el año pasado, con esos cortes de sirena, que es lo que espera todo el mundo de mujeres tan curvilíneas, que sus cuerpos las definen. Nabila es como mi hijita pequeña, mi hermana. Entonces, yo soy muy directo con ella. Entonces, sé otra, o sea, cambia eso. Que no te defina tu cuerpo, que no, todo tu cuerpo. Sí, el corazón acentuó los brazos. Y el corazón hace que respire. No, y el cinturón ese le da un toque edgy. Porque son gente joven. Y yo creo que eso es lo que estaba hablando. Para mí, él y ella le ponen su personalidad a un evento elegante, pero se ven elegantes. Eddie Herrera y Marta. Eddie Herrera es el hombre, para mí, uno de los hombres más elegantes de nuestro país. Ellos siempre son una pareja de las más esperadas en la alfombra. Yo vi otra foto, de hecho, de Marta, donde se veía más el vestuario de frente. Me gustó el escote, Marta dirá, necesito también hacer que respire, verme más esbelta. Eso es lo que logran estos escote en Bain. Y el hecho también de que te hagas una cola, de repente, que sea muy slick. Creo que ellos definen la elegancia. Entonces, ves la foto, ves esa imagen y realmente no tienes que saber ni quiénes son. Sabes que es alguien respetable. Aquí tenemos otra pareja, también siempre muy esperados. Joel López, un gran ganador. Felicidades, Joel, por tu premio. Y Lisa Blanco. Joel siempre... Se hizo el silencio. No, no, no. Joel siempre es audaz en la alfombra. Me parece que siempre utiliza los trajes de José Yang. Sí. Que son los más vistos, los más esperados en los hombres, ¿no? Me encantó el blanco y negro. Ella, no entendí muy bien su vestido, la capa, no le favoreció. Pero, ¿qué ustedes opinan? Bueno, Joel, bellísimo. De hecho, sé que rebajó unas libritas para no verse en el traje tan fuerte. Porque ustedes saben que Joel tiene su cuerpazo y lo sigue teniendo. Oh, wow, parece que lo sigues obsesionada. ¿No estabas comprometida? Estoy. Pero con él... No, pero uno puede admirar también la otra. La vi como muy apasionada hablando de él. No, o sea, de verdad, miro mucho el trabajo de Joel y lo vi, de hecho, días antes. Y le dije, wow, está muy delgado. Y me dijo, sí, necesito que este año, pues, el traje no me quede tan ajustado en los brazos. Y me parece, pues, que lo logró. En el caso, por ejemplo, de Lisa, veo mucha, mucha información. El vestido, no sé, el porqué de la pachmina. A lo mejor iba a ser frío adentro, no sé. Y los zapatos no van con el vestido. Como hablamos anteriormente con Débora, este zapato cerrado corta la silueta de una persona que es bajita. Creo que él se roba un poco la atención de la pareja. Él es un hombre que arriesga mucho a la hora de vestir y es complicado cuando vas con una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando vas pareja, hombre, mujer, la mujer es la estrella, el hombre es el complemento para ella. Entonces, él se roba mucho la atención. Y no le ayuda que a ella no le funciona el vestido. Ya no es ni el zapato ni nada. El vestido no le funciona. Entonces, él se roba demasiado la atención. Si él hubiera ido un negro básico o algo, ella no se ve tan mal. Pero como él llama tanto la atención con la chaqueta y bien llamada, que le queda muy bien, ella pasa a un segundo plano y ya le vemos más defectos de lo que tiene. Y ese pienso que es el problema real. Cuando vas en pareja con alguien, tienes que pensar lo que la otra persona lleva. No, ella está muy básica y la tela con textura, con color. Bueno, ella básica, básica no está. Lleva 40 cosas puestas, la capa, la cosa, eso. Eso lo hemos hablado. Y de hecho, yo lo he aprendido con ustedes aquí, porque lo hemos hablado en el transcurso de los años, la concordancia que tiene que haber entre el hombre y la mujer a la hora de ir a una alfombra roja. Sí, porque al final de cuentas es una foto, es una imagen que vas a ver junta, punto. Entonces, así de simple. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos, seguimos con esta entrega especial en esta edición de la alfombra roja de Premio Soberano 2018. Ah, no, pónganse de acuerdo, porque dicen que estamos muy basic, dicen que qué sé yo qué, y la muchacha se arregla y me la acaba. Y en esta ocasión especial y me encuentro celebrando junto a mis invitados con este vino Gentleman's Collection, gracias a mis amigos de la bodega. Salud.